Muy bien, entonces vamos a comenzar y antes que nada quiero recordarles que la calidad de las respuestas que les proporciona el chat va a depender de la creatividad que ustedes tengan con sus preguntas. Entonces, yo ya tengo aquí algunas preguntas preparadas. De verdad, les comentaba, he estado experimentando con este chat ya hace algunos días y es algo que me ha dejado bastante impresionado. Como ustedes saben, yo me especializo en el tema de negocios e inversiones, ¿no? Entonces, yo encontré esta herramienta muy útil y dije, ok, la voy a poner a prueba. Vamos a ver si es cierto todo lo que dicen que pueden hacer, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿qué necesito hacer? Bueno, yo le pregunté, ¿qué necesito hacer para aprender a invertir? Y la máquina, bueno, el chat me está respondiendo. Chequense la calidad de respuesta que me está dando. Dice, para aprender a invertir, primero deberás comprender los conceptos básicos de inversión y la terminología relacionada. También es importante que investigues las diferentes opciones de inversión disponibles y que consideres tus objetivos de inversión y tu tolerancia al riesgo. Si han tomado mis cursos de inversión, saben que esto es algo que siempre les digo, ¿no? Además, es importante que consultes a un profesional financiero y que te informes de manera adecuada antes de tomar cualquier decisión de inversión. Vaya, la respuesta está excelente, ¿estamos de acuerdo? Es una respuesta que ustedes pueden buscarlo en Google. A ver, podríamos comparar este chat con Google. ¿Por qué compararlo con Google? Porque varios expertos han dicho que el chat GPT puede destruir a Google, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros buscamos esta pregunta en Google? ¿Qué necesito hacer para aprender a invertir? Pues, de entrada nos van a aparecer mil páginas. Algunas páginas, las que nos aparecen al inicio, van a ser de brokers no regulados, queriéndonos robar nuestro dinero. ¿Saben? Entonces, aquí el chat lo que hace y lo que me gustó es que te da respuestas muy concretas y sobre todo con información muy valiosa. Ahora, vamos a intentar con otra pregunta. Ok, dame 10 pasos para empezar a invertir hoy mismo. Vamos a ver qué tal nos responde. Ok, ya nos está respondiendo. Recuerden, una vez más, la calidad de sus respuestas va a depender de la creatividad con la que hagan sus preguntas. Ok, aquí ya me está escribiendo los 10 pasos y quiero que también noten la velocidad con lo que la responde, ¿no? O sea, vaya, ya le pregunté qué necesito para aprender a invertir y si ustedes se quedan con eso, pues ya se quedaron con algo valioso, ¿no? Pero ahora le dije, dame 10 pasos para empezar a invertir hoy mismo y ya me los está escribiendo. Algunos de ellos los pueden ver en la pantalla. Haz una investigación básica sobre las diferentes opciones de inversión disponibles y elige aquellas que mejor se adapten a tus objetivos y tolerancia al riesgo. Abre una cuenta de inversión en una firma de corretaje en línea o en una institución financiera, que es como un broker. Establece tus objetivos de inversión y determina tu plan para alcanzarlos. Aprende sobre la gestión de riesgo y cómo diversificar tu cartera para minimizar el riesgo. Si se fijan, estos consejos, las personas que ya han visto mis cursos, que ya han tomado mis webinars, pues son consejos que yo siempre les doy, ¿no? Y ahora, ¿por qué les...? Bueno, ¿por qué le pregunto al chat? Preguntas que yo ya sé. O sea, es información de inversiones, pero quiero preguntarle esto porque de esta forma yo me doy cuenta qué tan seguro o qué tan útil es esta herramienta a la hora de aprender algo nuevo, ¿no?